Diferente Están besos de amor por toda la ciudad Bajo el cielo y el sol, frente a Dios y el mar Ven, vamos por ahí, esta noche a bailar Entre copas a ti, mi amor te voy a dar Ven, vamos por ahí, te invitaré a cenar Para estar justo a ti, nada importa el lugar Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más Nada quiero negarte, tuya será mi vida En esta noche bella, tuyo será lo que tú me pidas Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más Te amaré fieramente, te daré mi ternura Voy a apretarte fuerte en esta noche que es mía y tuya Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más En noche de amor y estrella, todo será bonito Por ser tú la más bella, contigo quiero yo estar solito ¡Mamá! 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 Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti, para ti no más Nada quiero negarte, tuya será mi vida En esta noche bella, tuyo será lo que tú me pidas Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más Te amaré locamente, te daré mi ternura Voy a apretarte fuerte en esta noche que es mía y tuya Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más En noche de amor y estrella, todo será bonito Por ser tú la más bella, contigo quiero estar solito Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más Hoy estoy, estoy para ti, para ti, para ti no más Nada quiero negarte, tuya será mi vida En esta noche bella, tuyo será lo que tú me pidas Y coqui sigue, líquido Ay, no, ve Ay, no, ve Hoy estoy, estoy para ti, 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 para